Me hablaron de ti Que jurabas y sanabas a los enfermos de corazón Una mujer con doce años Al chocar tu manto su vida por siempre cambió Resucitaste a los muertos Diste vista a los ciegos con tu amor Abrazaste el pecado Resucitaste a los muertos Diste vista a los ciegos con tu amor Abrazaste el pecado Necesito un milagro en mi vida En ti puedo encontrar la salida El pasado quedó El pasado quedó Tu perdonas mi error Tu perdonas mi error Necesito un milagro en mi vida En ti puedo encontrar la salida El pasado quedó Tu perdonas mi error Tu perdonas mi error Se que te he fallado pero mi error lo hice a tu lado Andaba como un loco loco desesperado Pero tu inmensa gracia a mi me ha salvado Es que tu amor es muy grande No he merecido tanto Si lo hiciste ayer Hoy lo puedes hacer Eres tu Jesús de Nazaret Y al tercer día vieron la muerte vencer Necesito un milagro en mi vida En ti puedo encontrar la salida El pasado quedó Tu perdonas mi error Tu perdonas mi error Necesito un milagro en mi vida En ti puedo encontrar la salida El pasado quedó El pasado quedó El pasado quedó El pasado quedó Tu perdonas mi error Tu perdonas mi error De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son nuevas ¿Y quién te encanta? ¿Y quién te encanta? ¡Nel Fune! Y hoy nuevo soy Criatura en el Señor En la cruz mis pecados El borro En la cruz mis pecados El borro Y hoy nuevo soy Criatura en el Señor En la cruz mis pecados El borro En la cruz mis pecados El borro Un milagro en mi vida En ti puedo encontrar la salida El pasado quedó El pasado quedó El pasado quedó El pasado quedó Tu perdonas mi error Tu perdonas mi error Tu perdonas mi error El pasado quedó Tu perdonas mi error Y hoy nuevo soy Criatura en el Señor El borro El borro En la cruz mis pecados El borro El milagro en mi vida En ti puedo encontrar la salida Un milagro en mi vida Un milagro en mi vida Un milagro en mi vida